Chef, Chef Hugo No Yo ya cociné ¿No tienes hambre? Oh bueno, ya oyeron eh No tiene hambre A ver eh, las triples ya están Los platos, ahí están los platos ¿Dónde están los platos? Ahí están Sí güey, ya está Sí Ahí están los platos Debe venir a tomar ¿Puedo tomar chiela o chiela? ¿Puedo tomar chiela? ¿Puedo tomar chiela? ¿Puedo tomar chiela?